¿Qué pasa si tú ya servías a Dios, si tú ya tenías un ministerio, si tú ya eras alguien que conocía de Dios y por alguna razón te perdiste? ¿Por alguna razón que desconozco, te perdiste? Siempre puedes regresar al redil. Recuerda que tu buen pastor deja las 99 ovejas para ir por ti, por el número 100, para ir por mí, por el número 100. Pero imagínate que llega mi pastor por mí, ¿no? Y que yo le digo, ¿por qué me dejaste? Yo me desbalagué, pero tú no me debiste haber dejado. No, a ver, a ver, a ver, no, 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 yo me dejo cargar por Dios, me dejo levantar por Dios, que me ponga sobre su hombro y que me lleve a donde él quiera, porque quien se desbalagó fui yo, quien se perdió fui yo. Quien eclipsó el plan de Dios en su vida fui yo, no él. Él simple y llanamente respetó mi libre albedrío. Cuando ves las cosas así, dices, perdóname Dios, perdóname Señor. Y en este momento quiero hablarles a todos los que han tenido una pérdida, una pérdida importante. A todos los que por alguna razón tienen un duelo. Tal vez ahorita no lo entiendas, pero Dios no es malo, no es malo, Dios es toda bondad, todo amor. Y aunque para ti y para mí sea doloroso, muy probablemente esa persona ya haya cumplido su tiempo y su ciclo aquí. No te gusta escuchar eso, no me gusta escuchar eso, pero es muy probable que así sea, que ya se haya cumplido un ciclo. Así que, suéltate, deja de cuestionar y empieza a amar a Dios por sobre todas las cosas. Y empieza a entender que te va mejor estando de su mano, que él jamás permitirá algo que te dañe, que él jamás permitirá algo que te afecte, porque tú eres su hijo, porque tú eres su hija. ¿Y por qué hay tanta injusticia? ¿Y por qué existe la gente mala? La gente mala no existe. La gente mala se hace mala. Dios nos creó de las manos, pero en el proceso la gente toma malas decisiones. Eso no es culpa de Dios. Esa es consecuencia de nuestras acciones y decisiones. Yo quiero que veas la vida con mucha paz. Yo quiero que veas la vida con mucho amor. Yo quiero que te olvides de todo lo que te dice tú no ocupas de Dios. Olvídate. Olvídate de eso. que no te va a llevar a ninguna parte a ningún lugar bueno. Olvídate de eso. Cuando quieras renegar solo respira y di Jesús en ti confío Jesús en ti yo espero Jesús en ti yo tengo fe Le do